¡Suscríbete al canal! Oigan lo que dijo la Rojo, voy a leerlo textualmente Para que ustedes como mujeres me digan su opinión Todos los hombres deben morirse ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pero vean acá ustedes nos... ¡Ajá! Los hombres que le han tocado no merecen la vida Empezando por su papá No, no Pero cuando tú dices todos los hombres deben morirse Los que han sido sus parejas Vamos a escuchar el video, vamos a escuchar el video Dale play Menos mi papá, menos mi papá, ni el papá de ustedes Oye, ahora no Oye, ahora no Estoy diciendo la verdad No quiero saber de hombre De ninguno, de ninguno De mi papá nada más Y cuidado Aunque ella está un poco En un tono sarcástico En el caso de ella que ha manifestado Que ha manifestado que ha sufrido depresión Hay que ponerle mucha atención al comentario a los muchachos ¿Cuándo? ¿Qué edad tiene ella? Como 21 Muy joven 20 años tiene la Rose Y por más que digan Ay no, porque eso es relajando Olvídate Ella sufra de depresión Algo de verdad Ella se medica Lo que sale de tu boca Siempre por más que sea Dice que jugando No es sarcástico Algo de verdad Cuando una mujer pasa por ciertas situaciones emocionales Uno siempre suele en algún momento de la vida En decir No quiero saber de hombre Quiero estar sola No quiero que nadie se me pegue Quiero En algún momento Una como mujer Siempre llega a decir esas palabras Y esas cosas Porque hasta yo lo he dicho En cosas de hombre del diablo Que son todos iguales Ya tú sabes Entonces yo entiendo que quizás Las experiencias que ella ha vivido Amorosa No le ha ido muy bien Claro Aparte de eso Vamos a ponerle de más Que ella es muy joven Bastante En su corta edad Para ella entiende Que con todo lo que le ha pasado Mija ¿Qué hora que te falta? Por eso voy Eso voy Ahora que te falta Mi amor Mira muchacha Ella va a decir que lo entierren Verónica Por ejemplo Tú que acabas de decir por debajo Hablando a Amelia Que parece que ningún hombre te ha frustrado Tú no le pones atención A lo malo que te han hecho los hombres ¿Quién dijo que no? Pero está bien Pero con jipío Aunque salga llorando Había otro Pero con jipío Por mi marido ¿Y cómo a ti te resbala? Para tú no decir que se mueran todos los hombres No porque ya es una locura Hay más hombres Yo no puedo decirle que se mueran todos Pero Amelia dijo algo como que sí Y como que Entiendo como que no Pero todo depende de la gente Verde muy joven Y quizás Si el tipo de relación pública que ha tenido Hay que tener cojones para eso Pero En cuanto a la edad Pero Sammy ha sido un hombre bueno El que entra en una relación con Sammy Quédate ¿Cómo? Futra Que usted no sabe más nunca de hombre Que se mueran los hombres ¿Cuáles mujeres se le conocemos a Sammy Que han quedado así? ¿Locas? Todas Todas ¿Y ella? Yailin en su momento Ay sí De amarra ¿Qué es lo tan loca? Y esta muchacha Un poco Y esta de ahora Él la deja loca A Jen el dejó loca Él la deja loca La psicólogo La mamá de su hija También en un momento Dios De que hablar en las redes Con Jen También Sí Después Jen Después Yailin Y si son ellas Que tienen el problema Y ahora Hasta habría antes O no Ok Y si son ellas Porque Ajá Él Le van a echar la culpa Al pobre Sammy Bueno lo que pasa es Al pobre Que no es el pobre Pero si yo tengo una relación contigo Y tú Dice eso Y después tengo una relación con él Y él dice lo mismo Y luego El problema soy yo Espérate Tengo que revisarlo Ah tú es diferente Tengo que revisarlo ¿Qué opinas Ana? Tú que quizás en algún momento Trataste a Sammy de lejos Sammy es un buen hombre Ay sí que iba a ser tu nuevo Sammy es nice Que no Nunca Ellos nunca hablaron Sobre esos temas Él simplemente fue el crush De ella Pero Crush Verdad Pero de esta situación Sacando todo esto Yo opino Sobre las Rose Ya que ella es una niña Que viene con muchas Situaciones personales Depresión Por sus Esparejas Por su estilo De vida familiar Que ella debería De 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 Que una lesbiana Pueda sufrir A otra Muchas veces Cuando son estos tipos De comentarios Siempre se dice Como dice aquí Verónica Así lo dice Porque Le están gustando A las mujeres Error número uno De una mujer Pensar Que va a dejar De gozar Con un hombre Por todas las malas Experiencias Y va a elegir Una mujer Para ser más feliz No hay una cosa Que ponga más sufrir Que una desbiana A otra O sea Ahí van en competencia Cuando un hombre Pone a sufrir A una chica Y cuando una chica Pone a sufrir A otra chica Pero eso no son temas Que ustedes dominen Porque ustedes no Yo sí Ay yo conozco una Así Que otra Yo sí Yo sí Debe un chance Si ella se puso loca Con los hombres Ella se va a morir Con la mujer Ah pues tú A probar mucho Pero espérate Mi amor pero yo tengo amigas Que andan vuelta a la vuelta loca Que se suben sin gatear En la mate coco Por las mujeres Cuando digo Es verdad Cuando digo Que tengo experiencia Es porque tengo amiga Lesbiana Y yo he escuchado cuentos Historias Que yo digo Pero como así Y hacen lo mismo Que una mujer Con un hombre Que se salen a bucate Hacen show Así Llora de depresión Se patillan Porque la depresión La están matando Por eso que estoy diciendo Yo tengo una amiga Que ella vive en la segunda De mi casa arriba Y ella todos los días Llama a emergencia Que se puya Y se corta Ay no Todos los días Por Dios Todos los días Son lesbianas Una pareja Las mujeres lesbianas Que son la macha Vamos a suponer A decir así De las relaciones Ese no es el tema No es el tema Pero fluya Pero oye Ese tipo de mujeres Oh Pepe ¿Cómo fue Jenny? Es que está interesante Jenny una pregunta Que tú no estabas aquí Los otros días No Tres meses sin venir ¿Tú te has dado un beso Con otra chica? Sí No No está llamando la atención Un día Tuve una chica Dice que Tiene que besar a bueno Ella no sale de la cara Para nada Ay Jenny Sigue mata lluvia Mira de verdad Amelia dile que no mientas No 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 Yo soy la mujer más Ella es como anticuada Amelia la quiere solucar acá Mira muchachos No 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 Si me hubiese Yo estoy en una etapa De mi vida En la cual Si de verdad Hubiese pasado Yo te lo digo Y te digo Si una vez Hasta sin querer Que se yo Pero no Aprovechando tu opinión Jenny Que tú quizás No has tenido tantos novios En tu vida Pero Quizás Has sufrido Como todos lo hemos hecho ¿Tú has pensado En que todos los hombres Deben morirse? No A excepción de tus padres No es que no Es que eso es una tontería Uno decir algo así Yo sí he deseado Que se muera Y yo pienso sufrir En el momento Cuando era joven Claro Yo también Ojalá se muera Pero el que No todos No todos no Algunos El del momento Ahora Luini Tú te imaginas Un mundo sin hombres Solo de mujeres ¿Cómo sería? Se vuelven locas Sin nosotros Bueno de hecho Somos locas Todas tenemos algo de loca Pero mira lo que acaban de decir Que una relación Entre dos mujeres Es más tóxica Que la de un hombre Y una mujer Tú sabes que yo no Que yo Yo no considero Que una Eso de que una mujer Se asfixia más De una lesbiana Y me supongo Que los gays Verdad Yo no creo Que sea tanto De porque asfixien más Yo creo Que es Como su sexualidad Es minoritaria Dentro de lo común Cuando encuentran Una pareja Tiene que ser Mucho más difícil A una persona hétero Entonces quizás Se aferran Entregan más Se apasionan más Creo que la cosa Tiene que andar por ahí Y en el caso De la Rose María Que ella ha hablado así Para volver al tema Públicamente Exacto Para volver al tema De las roses Es una muchacha De unos veinte y pico De años Que ha demostrado Que se enamora Se enamora Y se emperra En el buen sentido Que ella se enchula Ella no se enamora Se enchula ¿Qué consejo Ustedes le darían Como amigas Que deje eso de Fleck En verdad Que ella está muy joven Para tener eso Y que se prepare Que sigue estudiando Y dando música Yo diría que dejara De seguir exponiendo Sus debilidades Ese me gusta Sus relaciones Mientras tanto Que sane Ella está muy joven Esa chica Para estar terminada Emocionalmente Ya lo voy a decir Esto pero va a sonar feo Y que si necesita Ayuda profesional La busque también Cuando más Tú le des el odio A una expareja Y cuando más lo amas Cuando está más emperrado ¿Sí o no? No siempre Sí No siempre Sí No siempre Cuando tú le deseas O al tipo Llorando Eso depende Porque yo llorando Lo que quiero Que ese hombre Llegue a mi casa Y se quede conmigo Eso depende Porque hay hombres Que tú no lo quieres Pero en ese momento Pero cuando estuvieron contigo Te hicieron tanto daño Que quizás Por eso ella le desea eso Porque quizás Pero lo sigue amando Eso demuestra Que lo sigue amando No es necesario Pero necesariamente Que está por el daño Que le hizo Ella en ese mensaje No está hablando De un hombre Ella está hablando De todos los hombres Ella no puede hablar De todos los hombres Porque el El que estaba Antes de Sammy No fue de que Ya le pegó cuerno Con Sammy Entonces ese muchachito Salió a dar una entrevista Así Y no le hizo De que gran cosa No Escucha Ya lo sé También Tú tienes que saber Que no es lo mismo Tú buscarte un hombre En un barrio Un sector Vaina Que tú buscarte un hombre De otro sitio De Estados Unidos De Europa Un hombre Que haya pasado Un poquito más de vida Que tenga más conocimiento Que no Ella se está buscando Un extraterrestre ¿Cómo es? Extraterrestre Más de lluvia Esa loquera Vamos a ver Lo expediente de ella Vamos a ver Lo expediente de ella Su primer novio Fue ella muy joven Tú no conoces Su primer novio Sí O sea El primer novio público Ah público El primero que le conocimos Un muchachito Que comenzó igual que ella Vienen de abajo juntos Exacto Después de ahí Sammy Brinca para donde Sammy Sammy tampoco es una persona Que ella va a conocer Y que en una librería Y yo conozco uno Fuerte 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 Del arroz Tíralo Es del medio Artístico Político Pelotero Tíralo No sea así Comunicador Comunicador Amalia Caliente Una seña Artista Artista ¿Estás sentado a tu derecha? Ay No Es válida la pregunta Yo estoy con muchachos Yo limpio a mi perrito Pero tú sabes que yo Al final de cuentas La gente me acaba mucho Me critica mucho Pero yo como que Estoy cambiando Poco a poco Poco un proceso Cambia mañana Di hoy lo que tú sabes Cambia mañana Se acaba el mundo Di que no me crean mucho No importa No cambies Te prometo que si sé algo Te ayudo Pero mira En el caso del arroz Yo creo que debemos Tomarlo serio Y lo que dijo Jenny Porque a veces uno ve Ese tipo de comentarios Y lo pasa por alto Por eso es un tema serio Yo sé que esa muchacha Posiblemente O lo dijo en Chercha Tú estás bien así mismo No quieras saber Ninguno Maldito hombre Que son todos iguales Agarra y úsalo tú a ellos Exacto Y ya disfruta y goza Y ya disfruta y goza Y brinca allí 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 Y úsalo como papel de baño Como así hacen ellos Con los otros Mentira Mentira Enamórate Ay perdón No hay una sensación más bonita Que estar enamorado Enamórate una y mil veces Solo que rey muerto Rey puesto Pero ahí mismo Pero cuando tú eres correspondiente Amalia Cuando te enamoras sola Amalia Oye El tema es que ella usó el ex Entonces Samy la usó a ella ¿Entiendes? No ¿Cuántos años usó? Eso fue lo que él dijo En una entrevista ¿Qué es lo que dice Ana? Del pueblo que opina Buenas tardes Fogarate Radio Hola Buenas tardes Hola mi amor Que lo utilice Pero una pregunta para Amalia Amalia Es mi amiga por un segundo Ay Amalia De verdad Sinceramente Extraño ser ese segmento ¿Cómo lo hace para conectar Y usar a alguien Cuando hay beneficio Porque me ha costado Joder Se ve bien Pero no me gusta ¿Qué maldito consejo Está pidiendo ella? Yo no escucho Pero oye Oye lo que ella le pregunta Amalia Que ella te preguntó La clave número uno Y tú lo acabas de dar Que no te interesa Y no te importa Tú no tienes ningún tipo De sentimiento Trata de siempre Mantener esa línea Porque cuando los sentimientos Se mezclan Se jodió todo Ahí tú no miras más nada Que no sea mi amor El amor El enamoramiento Y todo eso ¿Y qué consejo del diablo Que tanto Amalia Aquí en radio Lo primero es Tú tienes que comenzar a pensar En los problemas Que tú tienes Porque comienzas a ver Ese hombro un poquito mejor Cuando te toque verlo Entonces paso número dos Mores Si es muy difícil para ti Date unos traguitos Antes de que Cuando no se ve los traguitos Amor no entregaste el alma Entonces tú te tomas Dos traguitos Te pones sabrosona Y le de pa allá Después te pones el humo No importa Ya tú tienes lo tuyo resuelto Pero sobre todo Ella dijo que el muchacho Ojo Ella dijo que el muchacho No le interesa Pero por eso me estoy diciendo Que beba Ah ok Porque no le interesa Hello ¿Qué opina el pueblo? Buenas Hola buenas Adelante Pero la Ro no puede estar diciendo así Lo que pasa es que Todo lo que tú haces Tú lo pagas Porque Y el daño que ella le hizo a Lesber Pero ven acá ¿Cómo que el daño? Señor una relación que murió Y punto Murió Pero él está hablando del muchachito Que le daba para el pasaje ¿Tú no oyes? Ah ¿Del primero? Sí Mira Él la mudó Del que pasó el proceso con ella Según él en una entrevista Él la mudó a su casa Le pagaba la escuela O sea Yo no creo en hombres Que vayan a entrevistas A hablar de mujeres Exacto Que hagan un media tour Como hizo él Tampoco Abucastón Hello Bueno Bueno ¿Qué te interesa entonces? ¿Por qué en qué crees? Hello Mata ayuda Pero quítate esos boletos De punta cana Ya miren Buenas Adelante Estoy pisado Estoy pisado Estoy pisado Bueno Eso que me dice Es como lo típico Que uno dice Que uno me está herido Y no hago algo De acuerdo contigo Porque a veces Uno Dios mío No lo trata Un poco Como una nadie Yo sigo manteniendo mi palabra Que el que habla así Tapechado Y está enamorado Normal Usted no me va a convencer No es siempre No siempre Y nadie quiere convencerte Tampoco Lo he dicho por experiencia No porque él tiene razón Pero no siempre Sí no siempre Mira por ejemplo Ah pues entonces Decídete tú Yo he dicho eso Dolida Amando Y amando Y también lo he dicho Ya no se entiende Absolutamente nada Por esa persona O sea Por eso te digo Que todo depende Pero el problema En que ella está Repitiendo patrón Y se está buscando El mismo tipo de hombre Claro que no es lo mismo Búscate Otro tipo de hombre Aquel muchachito Era un chamaquito Y Sammy un hombre Hecho y derecho Muy diferente A ella le gustan así ¿Productorio o tiktoker? No A verónica Ah son tiktok No es Hombre así Hecho y derecho A mí me gusta también Hecho y derecho Ay espérate Entonces el que tú dices Tiene que ser un hombre Hecho y derecho Ella está loca por decir Bueno pero lanza eso Que son Una pista Una pista Amelia Oye la Yo no he dicho nombre Amelia una pista Por lo menos Yo no he dicho nombre Sí Siempre lo he dicho Digo yo no sé Yo no sé Yo no te lío Porque tú eres igual Que la Piri Mira que yo de qué Mi amor Ay Ana dijo una cosa Aquí No no creo Déjame ver Lo va a decir Ella está que me va a pagar Ella no se lo diga Eso es mentira No Luini me dijo que no ¿Cuál es Luini? Luini Dilo así en mí En breve Amelia Va a revelar No se muevan Y Jenny y yo No se muevan